Bueno, CODIC se reúne a los directores de carrera de Ingeniería Química de todo el país. Son alrededor de 42 instituciones las que preparamos para futuros ingenieros químicos y nos reunimos dos veces al año para tratar temas que incumben a la mejora de calidad de los futuros profesionales en Ingeniería Química. Esta es la reunión número 19, se realiza el 29 y 30 de septiembre y normalmente son reuniones muy intensas donde se trabajan problemáticas asociadas a la formación de futuros profesionales en Ingeniería Química. En la actualidad, justamente esta reunión cobra particular importancia porque el año que viene estamos acreditando la carrera. CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, es el agente, contralor de esa acreditación. Y en la actualidad se está trabajando en lo que es educación centrada en el estudiante y sobre todo en el tema de educación por competencias. Entonces es un trabajo bastante intenso y de gran importancia. La idea es mejorar la calidad de los futuros profesionales y pensando en una acreditación primero a nivel nacional, por supuesto, pero relacionada con la validez del título a nivel de la región. Han confirmado su asistencia alrededor de 30 directores. Vamos a hacer la reunión en forma híbrida, o sea que el resto de los directores va a poder participar a distancia, por supuesto.